¡Ya, Sully! ¿Quién es Sully? ¡Sully! ¿Cómo estamos, Sully? Es que le damos un corte malo, un corte de gracchi. Y es que hoy nos cobramos un sal. Oh, mami, ya tú sabes ya. Pero gracchi, ¿no? Órale, por meto cuadrado de una cabeza. Sí, ¿no? ¡Ahí está malo! A mí, Sully, un corte de gracchi, ¿cómo haces? Ya, mano, un corte bacana. Ahora sí, me voy a echar mi perfumito. A ver, sí, ya. Esto va a ser para el beso. Esto va a ser para el beso y este por si acaso. Ya está. Ya está. Ahora sí. Mi cadenita. Ahora sí, hoy ya gano. Hoy ya mojo. Y manate. 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 Ahora sí, voy a ir a mi germa. Yo estoy cerquita, ya. Y manate. En este cuadro vivo puro vago, me van a mojar, confía que no me mojo, ojalá. En este cuadro vivo, me van a mojar, confía que no me van a mojar, confía que no me van a mojar, confía que no me van a mojar. En este cuadro vivo, me van a mojar, confía que no me van a mojar. En este cuadro vivo, me van a mojar, confía que no me van a mojar, confía que no me van a mojar. No, 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 no.